Sabrán cumplir esta promesa. A los principios de libertad y de justicia, gracias a nuestra patria, una nación independiente. Con un sol entre céspedos y brillos, queridos sabremos que negarla y también por su amor vivir. Se levanta en el brazo y mi bandera, como un sol entre céspedos y brillos. Muy adentro en el templo de mi generación, oigo y siento contento de abrir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional, son estas notas, un bánico campeón. Desde niños sabremos que negarla y también por su amor vivir. Al muy santo, prendón de nuestro anhelo, como un rayo de luz se le va al cielo. Inundando a través de un renso tricolor, involtar nuestros seres, un borrín para su amor. Es mi bandera, la enseña nacional, son estas notas, un bánico campeón. Desde niños sabremos que negarla y también por su amor vivir. Debemos esforzarnos por lograr nuestras metas. Debemos tener nuestras metas. Fijar nuestros propósitos. ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? ¿En qué nos queremos convertir? ¿En qué se quieren convertir cuando ustedes serán adultos? Hoy, después de seis años, decirles adiós. Pero es un adiós que no significa nuestra boca. Si lo que es cielo de un eterno saludo, que refleja esperanza, ilusiones, sueños y anhelos.